Hola chicos y bienvenidos sean los nuevos videitos vlog. Caballeros, miren, aquí otra tengo, bueno, a Nico, que no puede faltar, y tengo estos dos sacos que me estuvieron llegando hoy de Supermarket. A ver, lo tengo así porque ya yo dividí todo, porque estas cositas son para Delita y para Lisbeth. Entonces, no quiero estar sacando ahora cada cosa, porque como ya guardé todo ahí, o sea, lo separé todo, recuerden que yo no separo las cosas como yo quiera, sino que las chicas del grupo, que fueron quienes mandaron esto, que se los agradezco muchísimo, les mando un besote, ellas mismas son las que me dicen cómo distribuir estas cosas. Entonces, ya yo separé todo según ellas me estuvieron diciendo, y no lo quiero sacar todo y ahora enseñárselo todo cosa por cosa para no sacar todo nuevamente. Pero bueno, miren, aquí, que es lo de Lisbeth, tengo sobre todo vegetales, frutas y cosas para el niño que tiene anemia. Entonces, le estuvieron mandando unas cositas y unas vitaminas y eso. Ahora cuando ella venga, yo se lo doy y se los enseño todo. Y lo de Delita también, que son comida, huevo, pollo, se los enseño también cuando se lo esté dando. Entonces, lo otro que vamos a estar haciendo en el día de hoy es ir hasta el reparto guiteras, eso queda como por Habana del Este. Así que van a estar viendo unos, un barrio nuevo aquí en el canal. Voy a ir con Roger, por supuesto que está ahí atrás firmándome, que él está aquí, que él está aquí descansando hoy. Voy a ir con él para que me lleve, porque tengo que ir a esta casa de la hermana de una suscriptora mía que estuvo aquí en Cuba, pero estuvo por poco tiempo, se fue rápido. Entonces, me dejó con la hermana en su casa, me dijo que unos jugueticos y unas cosas para Nico. Entonces, vamos a ir a buscarla y cuando traigamos esas cosas, le enseño también cuando Nico las vea y si juega con ellas y todo eso. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que ya, empezamos. La pelota de Nico. No se fijen en el revés. La pelota de Nico. No, el batallón completo. Pero cuáles están más gente, tú sabes. Mira, a ver, que Nico se sale. Corre, entren, entren. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pirulín? ¿Allá no vino más nadie? No, ya. ¿Allá? ¿Cómo tú quieres? No, porque yo digo, no, Michael, Michael, Michael. ¿Cómo? ¿Va a hacer el día? Ah, ¿todavía? Ah, hasta mañana, ¿verdad? Yo estaba aquí presentando y es el videíto de hoy. Ay, Dios mío. Mira, mira. Todas estas cositas que me estuvieron diciendo ellas, que era para el niño, para la anemia, sobre todo esas cosas. Que son frutas, mira. Esto es piña, platanido. El gatillo, mami. Esto es boniata y pepino. Esto. La guayaba, que es lo que regala el supermarket, que te la dejé ahí porque como a Iser le gusta, para la merienda. Tomate. Los tomates están buenos. Yuga. Ay, mi madre. Esto es lo de los vegetales y eso. Y estos son también los vegetales picados. Esto. Mija, sí, riquísimo queda eso. Riquísimo queda eso. Entonces, aquí estos ajipimientos. Y estos son plátano. Plátano burro y plátano fruta. Esto. Yo había separado todo ahí. Entonces, esto. Ah, estos son chicles para los niños. Ay, mi madre. Entonces, esto es hígado. Tienes que guardarlo en el frío. Porque ya está ya descongelado. Y esto es lo de las multivitaminas. Sí. Que ella me dijo que te lo dijo. Ajá. Para que se la diera. Sí, porque hasta... Si no te lo subimos bien, no vamos a perder. Exacto. Ya, ahí está todo. Muchas gracias. Entonces, una vez dadas las cositas de Alice B, a Delita se las vamos a dar después. Guardé las cosas que no son de frío aquí y lo que es de frío, en el frío. Para dárselo después. Porque como ella camina bastante y sale bastante y todo eso, no va a ser que vayamos para allá ahora con los bultos y no esté ahí y tengamos que virar para acá. Entonces, lo que vamos a hacer es salir ahora a donde vamos. Y ya cuando viremos, yo subo un momentico. Veo si está ahí. Llamo a Roger y le digo, si está, ven. Para allá ir a lo seguro. Ahora nos vamos a ir para casa de mi abuela. Le voy a llevar sus visitas que le compré ayer. Ah, y miren, les separé aquí. Yo estuve leyendo sus comentarios. Me estuvieron diciendo que esta marca de pienso para gatos no es la mejor. Que es la Wish Class. Wish Class. Wish Class. Wish, wish, wish. Es la Wish Class. Wish Class. Wish Class. No sé cómo es que se dice. ¿Qué estás tocando ahí en la cámara? Te estoy mirando. Entonces, me estuvieron diciendo que esa no es la mejor marca. Que el gato se puede enfermar y todo eso de los riñones. Yo lo estuve comentando a ustedes en el video pasado que yo lo sé. Que yo no se lo voy a dar todos los días. Solamente lo quiero como alimento alternativo. Para un día que esté apurada, que llegue tarde o algo así. Pero normalmente yo le hago comida aquí en casa. Entonces, separé este poco para llevárselo a mi tía. Y ustedes dirán, bueno, ¿no quieres enfermar a tu gato? Y a los otros días sí. No, caballero, tampoco. Mi tía tiene como 13 gatos ahora mismo. Esto es un poquito para cada uno que no se van a enfermar por eso. Le voy a estar llevando este poco. Y le voy a estar llevando estos pancitos de los que compramos ayer. Y las pizzas. Y ya, más nada. ¿Más nada, man? Ya, más nada. ¿Más nada? Bueno. Y más nada. Y de ahí, para el rebar toquitera a buscar lo de Nico. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Bueno. Y de ahí, para el rebar toquitera. Comprar comida. Ah, sí, sí. Le he comprado pizza, le he comprado... Ah, lo tengo que mañana. ¡Ay, qué rico! Mi niña preciosa. ¡Ay, qué rico! ¿Qué es eso? Esto es para que lo pongan arriba de la pizza. ¿Usted goza de ella? No hace caso. ¡Ay, qué buen! ¡Ay, qué buen! ¡Ay, qué rico está esto! Tiene un antojo de pizza. ¿Tienes antojo de pizza? Sí. ¿Tienes hambre o no? ¡Qué horrible! No es... No, a ver, ¿cómo decir? ¿Tienes hambre vieja? No, tampoco. No es hambre de comida, es hambre de chicería, de picar. Con pizza, comer un pan con jamón, comer un pan con queso. Esta, este... Esto es bien, que las dos muy malas de ella. Sí, pero anoche se metió un plato de comida. No sé que ni no hay cura con las cosas. Oye, anoche se comió el plato de arroz con picadillo. Dígame Nicolás, Nicolás, Nicolás. Nicolás acabando, gordo como una vaca. Claro. Mordiéndolo todo. ¿Tenés una foto ahí que yo la prendé? Y está con la lingüita y todo. Ay, no. ¿Sabés eso? Tiene un tigrecito. Un tigrecito. Qué lindo tigrecito. Ay, qué lindo está esto. O sea, que mira. Que ya lo alimenta. Lo vas a tener que traer. Cuando tenga el bolsito. Lo vas a tener que traer. Lo vas a tener que traer. ¿Ya llegamos? Ya llegamos. Ay, amor, pero tú no me dices nada, amor. Ya estamos llegando, ni nada. Y yo perdí. Y yo, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Y tú no me decías nada. Y ya llegamos, chicos. A ver, déjame bajarme. Llamo primero. A ver, déjame. Es el número. A ver, déjame. Ah, espérate. Echete pa'lante. Bueno, ya hemos llegado. Pero no sabemos exactamente si es esta casa o es otra. Pero bueno, este es el barrio Guiteras. Aquí estamos. Mira a Roger, mira a Roger. El barrio está súper, súper bonito, realmente. Tengo puesto micrófono. Es, amor. Ayúdame. ¿Abre ahí? Ah, bien, señores. Sí. Ya recogimos los regalitos que me dejó mi suscriptora para Nico. No tengo puesto micro, pero bueno, espero que se me escuche. Mira, son unos jugueticos. Estos jugueticos, mira. ¿Viste, papi? Para que juegue. Y este. Mira, esto es un ratoncito. Esto es un ratoncito, mira. Y esto es un collarito. Que yo también tengo uno. Y esto dice ya que es un spray. Para que se lo eche. Como para que haga el pipi en un solo lugar, algo así. Aunque ya él está súper acostumbrado al arenero. Pero bueno, nunca está de más. Esto. Así que ya, muchísimas gracias. Aquí está el regalito que me dejaste. Ahora cuando llegue a la casa se lo enseño a Niki. A ver si le gusta. Yo espero que sí, porque él con los jugueticos que le hemos inventado en la casa. Uno que le inventó el rojo que ustedes vieron. Y con la pelotica y todo eso que le trajo Elena. Es buena cantidad. Me imagino que con estos jugueticos también. Y ya nos vamos, nos vamos, amor. Estoy toda despeina. Nos vamos. Nos vamos. Nunca voy a venir a este barro. Vámonos. Miren el perrito que es chulo. Miren el perrito que es lindo. Miren. Qué lindo. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Musita, por estos regalos que me dejaste. Con tu hermana. Tu hermana súper amable. Y nada. Nos vamos ya para la casa. Babi, ¿nos vamos a ir a tomar helado? A tomar helado. Vamos, a tomar helado. Sí. Voy a ponerme micrófono. Ya, me puse micrófono. Estaba diciendo a Roger para ir hasta Carlos Tercero. Donde fui con Elena en un video que fuimos. A tomar helado y eso. Que el helado estaba riquísimo. A ver si vamos y nos tomamos algún heladito o algo. Y ya ir para la casa que es tarde. Por suerte. Ya el horario cambió. Y ahora oscurece un poco más tarde. Entonces nos da chance. A estar en la calle un poco más tarde. Sin que esté oscuro. Pero bueno, tampoco quiero llegar tarde. Roger se ha metido hoy por los lugares más remotos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y y y y y y y y Sí, es allá adentro. ¿Adentro? Sí. Está cerrado, ¿eh? Claro. Ah, sí, está cerrado. Venía para tomar heladito, pero está cerrado. Me quedé con ganas. Es que yo pensaba que como hoy es domingo, si ven aquí más tarde o algo. Sí, yo pensaba que cerraban más tarde. Y está cerrado ya. Está cerrado. Mira como están todos los pelos. Y los pelos míos están en candela. Bueno, nada, para la casa entonces, porque además ningún lugar vende helado por aquí, que yo sepa rico así, que me guste. Nada, vámonos. Bueno, vinimos a esta heladería que se llama... Ay, espérate el micrófono. Vinimos a esta heladería que se llama Delacren, que queda en el Vedado, en 12 entre 23 y 25. Eh, vinimos aquí ahora porque como yo quería tomar helado y estaba antojada, le dije a Robert que me trajera aquí y al final me trajo. Entonces nada, vamos a entrar a ver si nos tomamos agua ahí rapidito y ya, vamos para la casa. ¿Ya? Bueno, tú pides el semifrío, yo pido el de chocolate. Y probamos los dos. ¿Ok? Claro. Buenas tardes. ¿Quieres? No, le retiendelas si quieres. No, le retiendelas si quieres. Mira mi vida, yo quiero dos helados de cuatro sabores. Una tarta fría de fresa. No es como una kelea. Es como una kelea. O es como una kelea, ajá. Y una de estas de las de chocolate. ¿Y qué? De las de chocolate. ¿La honra? Una honra, sí. Una honra. Una honra. 2.290. Mira. Miren. Miren. Tenemos el papelito. ¿Sí? Sí. Tenemos el papelito ya. Y una vez más, no puedo dejar el audio original del video porque adivinen qué. Sí, hay música puesta en el lugar. Casi siempre que aquí en Cuba vamos a algún lugar pues hay música puesta y cuando grabamos se oye, entonces después YouTube nos da copyright. Por eso es que no podemos dejar el audio original muchas veces en los videos. Pero bueno, les comento que el helado realmente está riquísimo. Yo nunca había venido a esta heladería. De hecho, la conocí por Instagram que le estaban dando promoción. Y entonces dije, bueno, si estamos aquí en Carlos III, esa heladería nos queda cerca. Entonces, bueno, convencí a Roger y fuimos para allá. Y el helado realmente es riquísimo. Súper cremoso y los sabores deliciosos. Los dulces también que estuvimos pidiendo. Roger le estuvo pidiendo un semifrío de fresa y un eclair. Y yo estuve pidiendo una lonja de chocolate. Se llamaba así. No lo había visto nunca con ese nombre, pero bueno, así estaba ahí y realmente estaban riquísimos. Súper suaves, súper cremosos también y con un sabor exquisito. Nos vamos rápido que mire el cielo como está. Viene tremenda agua por ahí. Espérate que me arrolles. Viene tremenda agua parece por ahí. Ay Dios mío. El helado está súper rico. No pude grabarles mucho ahí porque había música puesta y me dan copyright. Ustedes saben. Pero el helado está súper rico y los dulces también. Una locura ahí. Porque por primera vez venimos, entonces no sabíamos. Y había que pagar primero. Te dan un ticket. Y después que tienes ese ticket es que puedes entonces pedir lo que pagaste. Y no sabíamos. Nosotros esperando ahí. Después tuvimos que pagar. Déjame quitarme los probólogos. Al final es de noche. Ya huya. Y ahora sí nos va por la casa que ya está casi casi oscuro. Y todo está nublado por allá. No va a ser que nos coja aquí un agua. Pero todo está riquísimo. ¿Esta mami? Sí, todo está bueno. Todo está riquísimo ahí. Miren lo negro que está todo por allá. Hace falta que no nos coja el agua esa. Que no nos caiga arriba. Porque todo está negro. Jalisco Pan. Que por cierto hicimos un video ahí en el canal principal. Si no lo han visto, se lo dejo por allá arriba. El cementerio es de Colón. Bueno ya estamos en la casa. Llegamos hace un rato. Lo que pasa es que no las había podido grabar Porque estaba haciendo algo para comer y eso Le dimos el juguetico a Nico Uno de ellos El que es como un ratoncito Se lo dimos y bueno, le encantó Estuvo tremendo rato ahí jugando Y nosotros mirándolo Porque la verdad que estaba comiquísimo Y estuvimos viendo también lo del spray El pomito dice que es para Que el gato vaya a un lugar donde uno quiera Ya sea la cama El arenero El palo de arañar Cualquier lugar Entonces estuvimos probándolo En el mismo juguete Y él estaba jugando en ese momento Con otra cosita Y fue oliendo, oliendo así Hasta que llegó al juguete Así que parece que sí funciona Ese spray yo no lo había visto jamás De hecho no sabía ni que existía Estuve buscando en Google Y bueno, sí, obviamente lo venden Existe y tal Pero yo no sabía nada Déjenme hecho por los comentarios Si ustedes conocen este spray Si es bueno, si no Porque yo la verdad Ni lo conocía No lo había visto nunca Y ya entonces después Bueno, le di comida Porque estaba loco Él está Que está comiendo cantidad Tengo que ver si le voy Restringiendo Poco a poco la comida Darle dos veces al día Por ahí Porque está que come cantidad Y ya después Y ya después Entonces yo me senté aquí A comer algo Y a ver algo en YouTube Y tal Mientras comía Y él se acostó primero En el butacón Aquí atrás de mí Pero ya después Se puso en mi hombro Así A dormir ahí Comiquísimo Yo ni me podía mover Porque él estaba ahí Comodísimo Y bueno, nada Eso, chicos Aquí está conmigo ahora Que había Que había comido Eso Las cosas de Delita Aquí Como ven Los huevos están ahí todavía Y las demás cosas Están ahí todavía Lo del frío en el frío No se la dimos Porque bueno Venimos muy tarde Ya estaba oscuro Subimos para acá Y se nos había olvidado En fin Entonces lo que vamos a hacer Es ya dejarlo para mañana Más temprano Yo hablar con Lena Para que vaya a su casa A ver si ella está ahí Y si está ahí Bueno, y yo entonces Con las cosas Para dárselas Así que nada Mañana Veremos eso Mañana yo no quiero Grabar mucho Porque mañana quiero Dedicarme a recoger Un poco la casa Organizar y tal Así que No No grabaré mucho Porque si grabo Entonces pues Me demoro más Entonces nada Eso Que vamos a terminar El pedito aquí Muchísimas gracias Por ver Y por el apoyo No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Dejarme su like Su comentario Y compartir Los quiero muchísimo Un besote enorme Nico Déjame dar un besote Espérate Mira te vas a caer Para atrás Dios mío Los quiero muchísimo Un besote enorme Y nos vemos En otro videito Chao